Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes antes de empezar me gustaría agradecerles a todos los que nos han acompañado en estas entrevistas que hemos subido a todos los que han apoyado a nuestros artistas y han compartido nuestros jams sin embargo me gustaría pedirles un enorme favor y es que se suscriban a nuestro canal para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido para ustedes también no olviden activar la campanita para que les llegue la notificación cuando estemos subiendo más vídeos y nos puedan seguir acompañando dicho esto me gustaría pasar a lo que realmente nos importa el día de hoy y es que hoy tenemos en el estudio de vuelta a uno de nuestros invitados más entrañables nos estuvo acompañando con nuestros carnales de jade tirando un poquito de rock un poquito de blues sin embargo se quedó con muchísimas cosas por contarnos ya que tiene un largo recorrido en esto de la música además es escritor y ahorita lo irán conociendo un poquito más a fondo así es que sin más por agregar con ustedes mi hermanito jure la valle muchas gracias es un gusto que estés de vuelta con nosotros carnal neta ya esperaba esta entrevista ya la habíamos como comentado pero no se había podido hablar pero ahí estás de vuelta y recíproco es el gusto me da mucho mucho gusto mucha emoción estar por acá también con toda la banda de abismo va que va pues me gustaría empezar esta entrevista preguntándote quién es jorge la valle más allá de jure a qué te dedicas más allá de la música cómo es tu día a día amigo y el día a día siempre es una pregunta desde una perspectiva existencialista luego cala bastante la rutina la monotonía lo que hay que hacer para pues para sobrevivir porque la verdad es que de la música y de la poesía y la escritura pues por lo menos yo no he logrado y creo que mucha gente en el medio artístico lo sabe que no es tan sencillo claro claro y el día a día pues implica en mi caso dar clases en secundaria y prepa y disfruto mucho la labor docente también porque la permite explayarme y sacar de repente algunos de brailles más de carácter histriónico dramático y creo que también pues es un buen un buen campo una buena área para para enseñar y para mostrar otras perspectivas desde bueno en mi caso desde la literatura pero en general hacia hacia el arte y hacia distintos puntos de vista claro y es justo esto que he podido notar que a lo largo de tu vida las humanidades han estado totalmente presentes no no sólo en la música sino en esto de la escritura también la docencia digo esto un arte encaminar a las nuevas generaciones y tener muchísima paciencia sin embargo yo me pregunto ahora pues tú le enseñas a las nuevas generaciones y a niños y adolescentes tú como eras de niño eras muy inquieto ya te interesaba la música desde entonces si me me interesó desde yo creo desde que era quizá tal vez hasta inconscientemente desde que era un bebé ok porque mi papá tenía su grupo de música versátil ok ok y yo era el el niño que dejaban ahí dormido en las sillas mientras ya todos estaban echando la cumbia o el rock and roll como ese meme y yo estaba dormido pero todo eso psicológicamente se fue metiendo en mi inconsciente y y pues bueno además a mi papá estando ahí en vivo tocando y todo fue pues una gran una gran influencia para mí en en varios sentidos claro en la parte musical pues obviamente ahí estuvo totalmente por medio y ya luego un tío a los nueve años me dio algún como un año año y medio mi tío oscar el hermano menor de mi mamá me dio clases de de piano ok y otro tío también otro hermano entonces por por ambas partes tanto por el lado materno como por el paterno si estuviste recibiendo música sí claro y la poesía la escritura recuerdas en qué momento llegó tu vida pues la la escritura creo que también desde chico me gustaba hacer como nos ponían a hacer textos libres de repente para checar nuestra organización de ideas y redacción etcétera me gustaban los textos libres porque daban la oportunidad de pues de crear cosas no inventar historias completamente extrañas o raras o para por lo menos para la mente de de un niño pequeño tener esa libertad literaria narrativa era para mí como como ir hacia la máquina de chocolate ok ahí tú haces tu receta no escribiendo lo que lo que nacía claro que decía decía pura pura crema y pura sopa digo actualmente también digo pura crema y pura sopa pero pues pero vamos evolucionando no a lo largo de la vida y eso espero quién sabe si yo ya involucioné un poco un poco de las dos un poco de ambas y hay alguna corriente literaria o algún referente algún escritor que te haya marcado alguna corriente literaria por la que sientas afinidad pues la la vanguardia del surrealismo que me ha gustado bastante como por esta dislocación de la razón y darle prioridad a los sueños al inconsciente precisamente claro también a esta otra línea de la de la locura que es muy curioso como el surrealismo surge a la par casi que el psicoanálisis un poco antes el psicoanálisis y entonces abreva mucho de de empezar a hablar de todo lo que tenemos en el inconsciente que que lo interpretamos pero no precisamente tiene alguna lógica y y el surrealismo para mí ha sido en la universidad al menos cuando cuando empecé a estudiar un poco más a fondo o más a profundidad fue también como una línea en la que en un primer momento traté de como cualquier otra persona en en una rama artística o en la literatura que antes de encontrar o estar en el camino de buscar su propia voz que nos va encontrando varias influencias y referencias hacer esto en una de las simuladas y imitar como ejercicios incluso o que a mí me agrado bastante todo esto de del surrealismo los cadáveres exquisitos el monólogo con este otro monólogo de james joyce que es como el monólogo interior que va corriendo y que vas dejando sacar va sacando más bien todo no aunque no tenga mucha coherencia y ya después después del surrealismo quizás lo que más me ha gustado ha sido también la literatura policiaca o qué narración la novela pero policiaca novela cuento ok y novela negra también o cuento negro mexicano en específico me como que me agrada esto de que es una apuesta contra la mirada del lector a tal los cabos ir hilvanando ahí los hilos no todo un rompecabezas que van dejando como pistas y tú te metes en la obra y también empiezas a buscar no vas buscando y el escritor te largo pero no te lo da todo porque eso es el chiste también no es toda una magia y bueno algún referente algún escritor que te haya marcado dentro de estas corrientes pues de de la policiaca me gusta mucho raymond chandler ok me ha gustado también leer a este madura y también a de policiaca bueno vio a cazares es como otro un viaje aparte ahí con borges pero hay en esta novela de la invención de morel también tiene como algunos elementos no que también él era fan de del género policiaco ok y entonces hay varios escritores que están así como en otros géneros como fantástico sobre todo pero que en el fondo también llevan este hilo de que te van dando ciertas pistas y tú vas dejando cabos sueltos para que los vayas hilando sí como que esta onda del suspenso y el thriller y lo policiaco está en varias en varias cosas y en el cine también está muy trabajado sí claro totalmente digo con este con él lo comentamos o ya me lo habías comentado en otras ocasiones sé que soy esta licenciatura de letras en la guamistapalapa como eras como alumno tú estando del otro lado en la guam en la universidad como era yo como alumno un tanto disperso siempre he sido un poco distraído o sea cuando había algo que y quizá me arrepiento tal vez no no me arrepiento la neta justo por estar distraído escribiendo mis de brayas y claro claro en los seminarios de tesis es que pude sacar el librito este porque la maestra me dijo algo así como qué estás haciendo y ya le dije no pues estoy bien y me dijo ah pues te puedo contactar con una banda que te puede publicar ok es por eso no me arrepiento de haberme distraído y ser disperso en las clases pero era era algo desmadroso en cuanto a lo que se refiere a salidas ya saliendo de la escuela si me gustaba frecuentar algunos bares por ahí y como tenía un horario que me permitía no ir a las clases iba de lunes a jueves pero los viernes no tenía clase entonces viernes sábado y domingo todos los fines de semana era un puente para mí claro totalmente digo son son parte son etapas y estas cosas son parte de cada etapa que nos toca vivir y al final nos van forjando nos van dando forjando sí exacto ahorita ya igual nos comentaste sobre tu librito de bueno tu libro de poemas de armofismos para una lampara y antes de que nos cuentes un poco sobre qué trata tienes algunos otros escritos has escrito algo más si tengo varios cuentos pero todavía no los he publicado ya tengo las versiones más trabajadas pulidas corregidas y más que aumentadas más bien editadas porque luego había muchas depuradas depuradas ok ok porque es un trabajo ahí más más profundo no que primero sacas todo lo ya le das estructura y lo tienes que hacer todavía desde una mira más objetiva una depuración no como claro más si es un cuento que dejes lo más importante no como decía julio que tiene que ganar el cuento por knockout no que viene la vuelta de tuerca y ya un punchline directa no tirar tanto choro sino dejar como lo imprescindible y que de repente hagas bien ahí el giro no presentes bien ahí va a haber algo de novela policiaca en esto que estás escribiendo si justo tengo ahí un par de cuentos largos policíacos ok pues andaremos ahí al tanto pero igual si nos puedes compartir más adelante algo pues yo estaré maravillado de poder leerte ahora si nos puedes contar un poquito qué trata amorfismos sobre una lampara es un libro de poemas es un libro de poemas y en efecto tiene nada más tres cuentos pero todo lo demás es poesía ok ok en qué año lo escribiste te te acuerdas pues en 2013 ya tenía cuadernos trabajando tú te ya tenía en como es que todo empezó porque me metí a un concurso de poesía ok y no pues no gané pero como ya tenía todo trabajado y pulido con esa misma compilación que había hecho de algunos textos míos que fue que presenté el proyecto para el libro y ya si fue como como salió pero era el libro digo eran cuentos y poemas que había escrito de como el 2000 entre 2011 y 2013 te hubieras traído una copia para que se la compartías a todas las personas que nos que nos acompañan aquí traemos una que casi me venías preparado ok si te gustaría leer un poco sobre esto más adelante si un poema si me echo más adelante un de braille va que va ahora sí me gustaría pasar a jure ya entrando de este de lleno a tu carrera musical a mí me llama mucho la atención porque jure hay un origen de este apodo se puede contar sólo te decían jure de dónde surge jure fue muy raro porque había si mal no recuerdo un alumno en secundaria igual de mi generación por ahí de segundo de secundaria que que se llamaba jorge o se llama jorge y le decían jure ok pero de repente a este a este chico lo corren no sé por qué razón lo habrán corrido pero dijeron ah bueno yo ya se fue jorge jure acá hay otro jorge no en serio si fue muy poco original la situación pero al mismo tiempo a mí me gustó porque me acomode muy rápido no 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 a suplantar la identidad del otro compañero hacer tu propia versión de jure si bien si tengo como unas personalidades medio amorfas como medio fragmentado pero además en latín jure de ahí viene jurisprudencia jurado jurídico que quiere decir derecho y la ironía es que yo soy zurdo y me dicen jure porque es como la raíz latina de la tina 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 de eso de hecho es una ironía me estás hablando de un multiverso de jure y me dicen derecho ok ok ya nos adelantaste un poquito al inicio esta entrevista que desde muy chico te interesó la música te atrapó la música con estas referencias que tenías sin embargo cuando fue que tomaste la decisión de dedicarte a esto de forma seria a la música quizá desde la secundaria ya tenía el el gusanito ahí por porque empecé a formar ahí algunos algunas bandas pues muy muy austero todo y la calidad pues obviamente no era la mejor ni mucho menos teníamos un grupo en donde tocábamos la flauta dulce además de la guitarra y la batería ok entonces estaba muy 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 viajado eso estaba padre pero pues eran como cosas muy básicas que apenas estábamos empezando el guitarrista pues no sabía tocar en realidad yo tampoco sabía tocar el piano ni nada yo de hecho nada más cantaba al principio y había un amigo que el profesor stein que se llama Emanuel que él sí ya sabía más o menos ya tenía algunas bases y otro que tocaba el bajo pero pero digamos que fue quizá hasta la prepa terminando la prepa que empezamos a hacer ya banda unas bandas más en forma más en forma ok entonces fue antes de la universidad fue en la prepa y aquí yo es donde me pregunto digo tanto la carrera pues sabemos que es algo súper demandante así como la música como como sobrellevar estas dos pasiones y como sacarlas a flote ambas porque al final de cuentas bien mal como dijiste que haya sido la sacaste adelante y como fue este proceso de mediar tal vez pues si es ha sido ha sido muy muy como pesado ha sido mucho trabajo y creo que en general la mayoría de los artistas sabe que es casi como llevar una doble vida no porque por un lado tienes no porque tengas un trabajo en específico sino obligaciones que hacer con tu familia etcétera y al mismo tiempo el arte demanda bastante demanda bastante y a veces en los estudios y a veces recibes quizá menos de lo que das pero al mismo tiempo es mucha satisfacción cuando tienes un proyecto terminado y lo puedes presentar más allá de pensar en que si te van a dar mucho dinero por eso que si eso te va a hacer dar un salto a la fama es más como esa retribución anímica o interior no que que dices ya esto es 100% mío no como un hijo intelectual aparte como que visualizas antes no las canciones cuando estás componiendo escribiendo y una vez que las ve ya plasmadas entonces dices ya así quería ya ya no tienes ese estreñimiento anímico intelectual no claro es que ya lo ves ahí no en la taza del baño porque se ha sido muy triste ok pero si ya sacarlo es como muy muy es muy liberador muy catártico no también claro sentiste que en algún momento una interfirió con la otra la música la carrera o si lograste solventar ambas hubo un momento en el que pensé dejar la carrera para dedicarme de lleno al al grupo ok y ahí tuve pues sobre todo la orientación o la guía de de mis papás que me dijeron pues a ver trata de rifarte a ver si lo logras ok pero al mismo tiempo me dijeron como pues no la neta si estaría chido que terminaras la carrera porque la verdad al menos en méxico también claro y en varios lugares vivir del arte si es bastante complicado no y por por ejemplo ahora pues estoy con lo de las clases que ya llevo un rato ahí en en lobos dando clases como unos ocho o nueve años si y además de que me gusta justo me ha permitido invertirle más bien a la cuestión musical y de la script bueno para financiar mis proyectos no claro si o sea al final de cuentas tu trabajo te ayuda para el otro trabajo no que es el que te apasiona por eso que primero lo que deja luego lo que pero ambas cosas dejan o sea al final de cuentas no pero si ha sido más como la inversión que se le ha metido a la parte o sea que en abismo también lo saben bien no toda la inversión y el desgaste que va al equipo y todo y realmente lo que te deja es más sobre todo esta satisfacción no claro justo hablaba con yo en esta semana te cuento que quisimos iniciar o emprender un proyecto para no tener que trabajar tanto y ahora estamos trabajando en doble y es cuando digo maldita sea pero como dices digo cuando las cosas salen o a pesar de que hay complicaciones tal vez en el camino la satisfacción es es lo mejor no es total claro tengo entendido que primero o corréjeme si me equivoco que empezaste escribiendo cantando y que más adelante tal vez por necesidades agarraste el teclado pero antes de agarrar el teclado te interesó algún otro instrumento creo que no realmente siempre me las teclas las teclas como vea que mi papá justo tocaba el teclado la guitarra también me interesaba pero siempre me ha costado mucho trabajo y me gustaría aprender no no descarto la posibilidad pero pero el teclado o el piano en general me ha llamado más se volvió muy enigmático desde que era chico ok y empezaste como solista no dijiste que fuese también parte de algunos otros grupos pero así cuando empezaste fue solo si siempre se escribió así componías o era cover tenía un casete de cuando tenía como 11 años y era justo de pues piezas muy sencillas en el piano pero llevaban letra como crees y tú la escribías ajá ok y la chica que que trabajaba antes ahí en la casa que era pues la empleada doméstica llevaba a su hija y su hija cantaba muy bonito ok y entonces hicimos una especie de dueto ok y entonces ahí armamos ese primer proyecto de los ángeles en acción que chido pero pues al final son experiencias no y creo que has tenido una infinidad de proyectos de grupos que tal vez unos y proliferaron otros no y al final nos llevó esto que seguimos hoy en día que es jure la valle y aparte tu proyecto con jade si hubo algún otro proyecto antes de jade antes de que apareciéramos jade pues suba y alguna banda que que traíamos ya estas influencias rockeras y ya se perfilaba más cierta estructura sobre todo hacia hacia el blues y la música como un poco de rock progresivo nos llamamos contexto nocturno ok pero era todo todavía muy como muy caótico y y la situación pues como que no no se dio para terminar de armar bien bien ese proyecto y y duró como un par de años contexto nocturno y ya de ahí se armó jade ok y ahí ya pues ya llevamos como unos 10 11 años y un ratito y se ha habido pues altas y bajas no como en todo pero pero muy buen acoplamiento logramos acoplarnos muy bien a mí me gustaría saber en qué momento aparecieron los jade en tu vida digo floy ya nos contó un poquito en la lista de cómo fuiste pero a mí me gustaría saber tu versión de la historia porque ese ya me quedé con ganas de bueno o sea así contó floy pero tú como 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 aparecieron los jade en tu vida pues realmente tal vez para no no redondar tanto por un psiquiatra que trabajaba en la clínica 10 fue con que conocí a él hoy nos puso él nos puso en contacto pero tú ya tocabas antes con el ejado no yo había estado con el ejado en contexto nocturno ok el ejado fue parte de contexto nocturno y ya después él pues cuando se deshizo la banda él siguió por su lado y yo más bien me quedé en como en stand by nada más pues tratando ahí de crear pero pero de manera individual sin sin buscar un grupo ni nada y ya después fue que llegó una vez que ya estábamos ensamblados el hoy y yo fue que llegó el ejado aunque porque había un baterista que tocaba con nosotros que era muy informal y no llegaba ni a las tocadas así y ya entonces un día le hablamos al ejado y fue todo un caos porque se estaba escondiendo la batería para que no se diera cuenta el otro así puro puro drama pero igual había un tecladista el doctor este bueno se aleja del grupo y ahí es cuando dice bueno yo también puedo tocar el teclado y a la larga o sea el teclado se convertirá en un gran compañero para ti para para jure la valle en tu trayecto como solista si al principio me costaba mucho trabajo porque al principio pues yo siendo más 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 joven yo yo quería nada más estar cantando y y armar el de braille de ser la estrella del show y tirarme al piso y revolucionarme y por eso yo yo quería que hubiera siempre alguien ahí respaldando los teclados claro pero después ya descubrí también que el teclado era parte sí una una pasión muy fuerte eso fue su parte de una herramienta y sin pelearse con lo de poder hacer el show aparte del teclado digo tienes el teclado aquí debe ser complicado si de repente dejo de tocar y además se quede alejado y el hoy porque me quedo ahí de braille y en qué momento bueno como nos comentas con jade llevas 10 años más de 10 años ha sido una larga trayectoria pero en qué momento decides empezar tu tu faceta como solista iniciar con jure la valle yo creo que fue por ahí de 2000 es que ya traía varias composiciones en piano instrumentales nada más ok pero por ahí de 2017 empecé a grabar ya algunas canciones en forma ya bien estructuradas y con letra ok y también traté de darle un giro un tanto más popero como más electrónico y no como no mezclarlo tanto con el blues y el rock and roll para para que se notara justo algo distinto claro dejar ahí un propio sello y y también cierto afán de como de reactualizar los temas musicalmente fue complicado tomar esta decisión decir bueno o sea sí estoy haciendo con el grupo pero yo también tengo estos otros temas que quiero sacar y quiero contar no pues no en realidad como ni les dije nada fue nada más como un proyecto aparte que lo que me nació a mí pues de todos modos seguía y sigo con los jade no en algún momento o descontento por parte de la banda o no para nada más bien hasta hasta respaldo y apoyo porque ha habido por ejemplo estas de ponte chido sexy mermaid que ya las hemos sacado con el grupo o que está la versión de jade ajá ok entonces no ha habido problemas de como por qué quieres hacer tu proyecto aparte y no que al contrario ha habido apoyo o soporte ahí para sobre todo para presentarlas la armarlas ya bien entonces desde 2017 empieza a escribir empieza a montar tus canciones y un año después publica de las sombras de las sombras en 2018 si digo este proyecto es interesante desde el título o sea yo dije desde las sombras sigo en algún momento te sentiste en las sombras si yo creo que en muchos momentos lo he sentido ahí en las en las sombras por cuestiones personales sobre todo que atienden a como a esta situación de las relaciones de pareja la verdad si es algo que que me ha costado quizá también porque en algún momento yo he tenido miedo al compromiso no ok y he buscado como esta situación más más fugaz o más como hedonista más buscando el placer pero al final me he dado cuenta que también se queda un vacío profundo claro y al final creo que desde las sombras es un reflejo de esto no habla un poco ahí de eso son unos temas bastante bastante intensos si son fuertes que pero me ayuda a hablar de eso porque creo que ya estoy como en otro momento no poderlo decir asimilarlo asimilarlo y poder hacer luego hablar sobre ello ya algo distinto no y ahora que toca este tema del amor digo una de las frases una frase que me marcó mucho del presquit que nos enviaste es que dice que jorge cree que el amor es el que lo cura realmente todo y no el tiempo fue el amor que el mismo amor que te ayudó a salir de la sombra pues yo considero que sí porque hay muchos tipos de amor claro la música la misma vida el amor de la familia de los amigos incluso de los amigos incluso de las parejas que has tenido entonces aunque en algún momento se hayan fracturado algunas relaciones ese amor siempre trasciende incluso en la sobre todo en la parte artística si haces algo lo puedes dejar ahí ya reflejado claro y si es creo que es una fuerza de rescate muy buena del amor dependiendo de quién nos enamoremos puede ser una energía constructiva o también puede ser una energía destructiva claro entonces tiene como un arma de doble filo pero al final siempre deja huella pero al final deja huella a veces en un óleo o en una cinta de un disco o a veces en el hígado a veces en la azotea me han contado no me ha pasado pero me he contado y que nos puedes contar brevemente sobre la desde la sombra sobre este proyecto de este disco ah pues ese disco lo armé pensando en que las canciones tuvieran un toque más más popero más hasta analizándolo o planteándome en términos comerciales que podría pegar más y escuchando música pues música pop entre electrónica y pop claro porque hay varias canciones si no todas y varias que que son mucho más sencillas a diferencia de las que hemos hecho con Jade que son más más enamoradas más tirando de repente a rock progresivo claro y pensando en que luego la gente no no lo asimila no lo asimila o le cuesta mucho trabajo digerir hacer un mayor esfuerzo intelectual para digerir algo que esté ya muy muy articulado y estructurado así con muchos cambios entonces prefería hacer algo sencillo para ver si si había más al suelo y claro y si hubo buena respuesta claro realmente digo fue bastante grato escuchar este que desde las sombras digo no había tenido la oportunidad de escucharlo pero se fue como encontrarme un juro muy muy diferente digo tal vez te desprendes como ya nos comentas del blues si buscas dejar tu sello y y es un sonido totalmente fresco totalmente nuevo si con pop pero yo se lo definiría como electropop como electropop me remontó un poquito tal vez a Moenia no sé igual en España hacen bastante electropop no sé grupos tal vez Dorian me viene a la mente tal vez no no tampoco tal vez un poquito más electro y lo que más me gustó es que que a pesar de esto sigues conservando estas estas letras más profundas digo desde las sombras tiene canciones totalmente complejas las letras siempre me abocó mucho a a meterle ahí a clavarme ahí un bien o a armar bien una letra no y yo me pregunto cómo cómo lograr esto que hiciste güey creo o no sé si yo lo percibí así güey generaste toda una atmósfera si de electropop si de ritmos frescos pero si se puede sentir el caos usted escucha desde las sombras y si sientes pronto una canción de amor una es amor de pronto nos encontramos con un conejo blanco güey de pronto nos encontramos con polvo cósmico güey y es un viaje cómo genera esta atmósfera si como que está muy lo esté consciente o salió pensé pensé que fuera algo variado en que fuera ecléctico y que no todas las canciones fueran de la misma siguiendo una misma temática y pues sí la la influencia de sobre todo de del surrealismo y de la literatura en general claro creo que queda ahí también con algunos temas no el el conejo blanco es un poco esta imagen al conejo de alicia sí totalmente que quién sabe a dónde se va y y cada quien lo interpreta igual y es como hasta significativo que de repente puede ser hasta la muerte no si lo tratas de seguir sí o a dónde te puede a dónde vas no sí siguiendo este conejo blanco y aparte o sea aparte de estos temas más complejos también en este proyecto incursionaste con canciones en inglés no en inglés en español como en try to be free o en sexy mermade sí porque en inglés pues justo en este afán de de comercializar un poco más la música o que tuviera más más campo de entrada pensé en que podría ponerle algunas partes en inglés y y volverla también en ese sentido un poco más va a sonar fea la palabra como globalizar más el producto no que ok buscar otros nichos al final de cuentas tratar de llegar a otros sectores sí más allá de verlo así frío no de globalizar pues si es como buscar expandir como expandir exactamente y cómo fue el proceso creativo desde las sombras tú escribiste todo tú composiste todo lo metiste a la composición fue 100% tuyo sí 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 como que me daba la tarea un mes para hacer una canción ok bueno descansar entre comillas como tratar de pescar nuevas ideas y a partir de la de las ideas que que más me gustaran ir armando las siguientes entonces si fue largo el proceso como de un año más o menos pues corto relativamente o sea para un proceso también bueno para un disco un producto también elaborado creo que un año no es nada bueno sí quizá no fue tanto porque pudo haber sido mucho más verdad sí 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 y lo grabaste en Hade Studios sí sí ahí lo grabé con los compas de Hade sí bueno lo grabé pista por pista entonces multitrack multitrack y primero hacía la batería pero como ni siquiera lleva metrónomo de hecho algunas se salen del tiempo y yo hacía la batería así con las teclas ok bueno primero el piano luego la batería y el bajo y ya sobre eso todos los otros instrumentos y hasta el final la voz ok también metiste un poco de sintetizadores ahí sí algunos efectos muy viajadones sí y todo con el mismo teclado fue eso es un güey como lograrlo no sé le metiste plugs o está muy un completo teclado es un corte ok bastante completo entonces si tiene ahí varias pues varias opciones tanto de sonidos como de efectos ok permite jugar mucho sí y esto que mencionamos digo creo que si te has mantenido bastante constante porque como dijimos un año para sacar un disco creo que no es nada o sea fue realmente rápido y no solo eso un año después sacas otro disco que te cerraste dos años en el estudio y y como llevar esta carrera güey porque aparte sigues con los jade güey sí 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 ¿en qué momento te diste el tiempo? pues es que el siguiente disco ya eran muchas canciones sobre todo instrumentales en piano que ya tenía armadas desde hace años atrás ok entonces ya nada más fue sentarme a grabarlas bueno pulirlas primero un poco más y ya grabarlas y las que llevan letra de alguna manera me... también ya las tenía más o menos pensadas pensadas sí ya tenías como la idea ya tenía la idea y además me senté a trabajar bien las letras para aterrizarlas para aterrizarlas sobre la música ya armada claro siempre hago eso primero primero que esté la música y con base en la música veo hacia dónde puede ir la letra y aunque la música tenga una armonía feliz se puede prestar para meter una letra trágica ¿no? y eso genera un efecto muy raro ¿no? de que no necesariamente una melodía triste te meta una letra triste, una melodía feliz, una letra feliz sí, sí causa un poquito de shock, de incertidumbre güey pero ese tipo de canciones te atrapan ¿no? creo que funciona bien esta estrategia y esta ambigüedad ¿no? ajá sí, o sea fue un año después, en 2019 sacas precisamente un domingo en la mañana sí, un domingo en la mañana ¿qué nos puedes contar un poquito sobre un domingo en la mañana? pues es un disco que trata sobre todo, bueno el nombre apela a la canción de Raimundo que empieza justo un domingo en la mañana Raimundo fue a la tienda y ve a esta mujer que robó su corazón y su razón que en realidad es un tipo que está, pues está loco un poquito trastornado un poquito trastornado y pues es una letra precisamente trágica pero con un trasfondo musical totalmente alegre cómico y alegre que la vuelve pues como una canción con un humor bastante ácido claro y el personaje de Raimundo lo, pues un día lo dibujé con el giz ahí en el pizarrón como un señor de sesenta y tantos años de traje con corbata y así que está como medio abducido por el sistema de, el sistema godín de estar siempre ahí en su computadora y todo y un poco esa crítica de como la, la sociedad actualmente y la, la neurosis que vivimos en las ciudades específicamente te, te, te roban un poco el alma pero al mismo tiempo te, te generan locura ¿no? o luego el resultado hasta el mismo ritmo de vida güey te va metiendo como esta por psicosis güey de estar al cien, digo al mil güey todo el tiempo al mil todo el tiempo y de repente la gente por cualquier cosa ya está tan estresada y alterada que, que explota y termina cometiendo un crimen o algo ¿no? totalmente, digo, haciendo un paréntesis un poquito a un domingo de la mañana ahorita que comentas todo el pizarrón me surgió esta duda o sea, en la escuela tú les compartes a tus alumnos tu música si, si lo he hecho ok, y que te dicen, te apoyan, son tus fans güey tengo que buscar la manera de tener más seguidores pues hay un campo güey pues si, debo de, debo de aprovechar, lo siento tanto, no, no me limito no, pero yo creo que también te ayuda ¿no? a hacer como este conecte güey con, 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 para llamar, o sea, tienes que llamarle su atención de alguna u otra forma para que les entre el mensaje y si funciona ¿eh? si hace chocar como ejercicios de música para, señales sobre letras llego el teclado y ahí les toca una canción y, y pues está padre porque es otro giro más flexible hacia la misma clase ¿no? claro, y entonces ya y, o sea, me imagino que así puede funcionar, no sé, tal vez si, no sé cuántos alumnos tengas pero si uno o dos les interesa la música y no saben por dónde güey, mi maestro toca música pues, pues es una referencia clara güey, y hasta me puede como encaminar luego llegan ellos mismos y, ya saben tal vez algo y, y tocan algo en el piano, entonces es un, como un buen momento para, para, tanto para mí como para ellos de compartir si pues si es, enriquecedor porque además nos salimos de, del plan de estudios y a la SEP no le gusta esto güey a la Secretaría de Educación Pública no le va a aparecer oh maldito sea, de nuevo la SEP güey pero bueno, ya regresando ahora sí a un domingo en la mañana güey es que no sé con qué disco elegir güey, digo, al final traté de elegir uno u otro los dos güey, ¿no? porque en un domingo en la mañana encuentro a un jury un poco más renovado digo, a pesar de que algunas letras son muy crudas güey, no sé, igual, corrígeme si me equivoco güey que es un disco muy lleno de luz güey, o sea, tal vez, yo no sé qué fue por esto, ¿no? de la historia de Raimundo güey, pero, o sea, este disco se lo escucho en domingo en la mañana güey me remonta a, no sé, esos domingos en familia güey, en lo que pues la jefa está cocinando güey te pones un domingo en la mañana güey y está lleno de vida, lleno de luz un jury lleno también en las sombras güey me imagino que tuvo que haber un cambio güey, ¿no? algo en tu vida que hizo este Krik güey sí, lo traté de hacer un poco más luminoso en efecto para... y también darle un giro más on-plug, más acústico porque es nada más piano y cuerdas y eso creo que también lo vuelve más luminoso y por eso mismo como que agarra una línea ya no tanto, pues, electropop, más bien una línea quizás hasta a cierto sentido más como más balada, medio trovadoresca, balada y de repente más clásico en las canciones que son instrumentales y esas canciones instrumentales aunque varias son muy melancólicas al mismo tiempo son muy sobrias y por esa misma sobriedad del sonido más, como más luminosas también sí, es lo que te iba a decir güey, o sea, para mí, bueno, yo lo recibí como un disco muy muy alegre incluso en las canciones tal vez más tristes que tiene este disco güey, como en un beso más güey, o sea sí, es una canción que sí es triste güey, pero hasta donde puedo entender, tenemos mil cosas por agradecer una relación que no funcionó güey, es un disco lleno de consejos güey ah, vaya, ok o, bueno, al mínimo sí lo percibí güey, o en Canta Conmigo güey güey, Canta Conmigo es como un himno al positivismo güey a salir adelante güey aunque todo se vaya a la shit hay que... ¿intentaste dejar este mensaje? sí, 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 sobre todo en esta canción que dices de... de Canta Conmigo como... que aunque de repente todo esté... de la mierda de la mierda claro pues, además la vida sigue y hay que... hay que seguir, ¿no? es muy fácil decirlo y... y luego cuesta un huevo pero... pero tampoco nos podemos... parar tirar ya para siempre porque pues ya... mejor que nos entierren, ¿no? y pues sería también... a veces también lo más fácil ya es tirarse claro y por eso mismo luego es tan doloroso levantarse, ¿no? o seguir adelante pero es como que ahí está el... el reto y esta de un beso más si es... pues si es más recordando una relación que ya terminó y... que fue conflictiva, ¿no? pero recordándola hasta con... con agrado, ¿no? ajá, exacto con cierto gusto totalmente digo, aquí en Canta Conmigo, no sé, aquí me surgió la duda en el momento, güey no sé, digo, yo sí la escucho como un consejo, ¿habrás sido tú mismo, güey, queriendo darte un consejo, güey, tal vez te hubiera gustado que alguien te dijera esto, güey, mira, puedes cantar, güey fue tu reflejo de que la música ha sido tu... tu... tu soporte en este... en el otro proyecto pues yo creo que sí me pasa justo con todas las... la mayoría de las canciones te retroalimentan me retroalimentan, aunque no sea de manera tan directa por lo que dice la letra, pero sí en la parte... pues hasta la parte energética de... de estarla componiendo me está... en ese momento reflejando varias cosas, ¿no? claro según como vaya tanto el... el estado anímico y la melodía me van... como que... me van terapeando a mí mismo, ¿no? sí entonces es muy catártico y sí, esto que... esto que... que comentas de... de la misma melodía, digo, en este... en este trabajo también nos... nos dejaste conocerte totalmente como... como tecladista y nos regalaste esta... bueno, para mí fue una obra de arte, güey, fue una joya, güey, la de... tarde... ah, vaya... es totalmente teclado, es muy nostálgica, güey, sí, 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 sientes, no sé, güey, es entrañable, es nostálgica, güey sí, sí, sí es qué te inspiraste para comprar... para como poner esto, esta pieza, es una obra de arte, güey, de hecho, estaba muy curioso porque esa... ni siquiera estaba... no me sentía... triste ni así súper... ¿cómo crees? alegre, estaba como... en un estado normal y... muy... como muy ecuánime, muy tranquilo meh... meh... más cerebral de estar analizando ah bueno va así, va así entonces puede ir quedando con estos tonos esta armonía y fue y el nombre me gustó porque justo ya escuchándola bien si es muy melancólica toda la música muy dañorado pero no es que yo estuviera en ese momento así con el corazón desgarrado recordando mucho algo en específico que me hubiera pasado de hecho estaba muy tranquilo ah que bueno que tu estabas tranquilo porque yo estuve nada a devorarme la cabeza escuchando esto pero todo chido seguimos vivos y es lo importante digo para cerrar ya con este tema de un domingo en la mañana me gustaría decirte o te quiero decir que me alegra saber que a pesar de que tal vez no has tenido un trayecto fácil que has pasado por cosas muy fuertes y muy complicadas tal vez por la música tal vez por tu misma fuerza y voluntad has salido adelante todo esto y me da un chingo de gusto me llena de hecho de que a pesar de esto todavía tienes mensajes positivos para darle a la gente lo hemos escuchado en estos discos y eso como escucha desde este lado se agradece totalmente muchísimas gracias y ya bueno después de este proyecto se vienen dos sencillos si estábamos ahorita como debatiendo cual habia sido primero que otro me comentas que primero fue Alicia fue mucho tiempo después creo que ese fue 2020 21 19 o 20 creo que eran finales del 2019 todavía o sea un poquito después de haber sacado un domingón en la mañana y bueno o sea Alicia creo que es obvio no hablas es como una reinterpretación desde tu punto de vista de Alicia yo la sentí como una continuación de un conejo blanco o no continuación pero si la complementa si la pensaste así o fueron ideas totalmente diferentes no lo había justo no lo había pensado así pero me gusta esa esa teoría esa conjetura es como a donde te va a llevar el conejo blanco y te llevo con Alicia y pues ahí está Alicia y además la canción también es pues muy hipnótica en ese sentido las notas y que tiene ahí todos esos vasos comunicantes con la Alicia de Lewis Carroll y entonces pero reactualizada porque es la Alicia a través del espejo pero que llega a vivir a algún barrio de la ciudad de México además no tranquilito un barrio cualquiera y un vagabundo que anda por ahí tirado la ve salir de un espejo y de repente dice que pedo si es todo un viaje no si yo poniéndolo así no en Londres ni nada pero de repente ve a esta a esta chica rubia salir de un espejo en la noche y pues el vagabundo se medio se carga de miedo primero queda como deslumbrado por su belleza pero al mismo tiempo aterrorizado y pues como es un vagabundo pues nadie le va a creer lo que vio que la vieron salir de un espejo y llega casi a vivir ahí alguna vecindad algún cuarto yo no lo culpo si yo veo salir una persona de un espejo yo se me cago totalmente y bueno para cerrar con broche de oro toda esta trayectoria nos presentas Xcaret igual no se Xcaret va a sonar redundante pero es que yo te siento muy multifacético de nuevo encuentro un jure nuevo o sea un jure con una mejor producción en audio Xcaret se oye así pero fino 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 un audio muy trabajado retomas tal vez los synths le das más fuerza no estos sintetizadores con efectos más efectos en la vocal en las voces también que nos puedes contar de Xcaret falta hacer alusión a este paraíso en este patrimonio natural es que justo anduve con una chica llamada Xcaret y yo le escribí esa canción cuando se la compuse todavía ni andábamos pero yo ya andaba muy pues muy clavado y se la compuse y le gustó pues si le gustó mucho tal vez la analogía con Xcaret el lugar es como muy obvia por el nombre digo no sabía esta historia de que hay alguien que se llama Xcaret pero no solo viste la analogía con el lugar sino con toda esta cosmovisión por así decirlo maya también mencionas como de las estrellas los astros de como veían como te llevó esto o sea como llegar a esa otra analogía más allá de la analogía que todos podríamos encontrar la simple pues precisamente jugando con ese con ese sentido al que haces referencia de manera directa el lugar y a la cultura maya específicamente traté de articular la alegoría hacia esta chica hacia Xcaret pero imantándola de todos estos elementos propios de la cultura maya para que resultara precisamente pues en esto en una alegoría que podría ser una princesa maya o o en un ser humano atribuirle esas cualidades dignas de un paraíso natural ajá entonces por eso queda como muy totalizadora ahí la situación completamente y hace un trabajo completo global ajá y la verdad es que estaba muy enamorado y también por eso me salían esos esos versos tan bellos esos de brailles sí qué mejor forma de terminar con con esto con esta remembranza o resumen de tu trayectoria que con estas dos canciones quien nos dejan bueno a mí me dejaron muy picado con ganas de escuchar más de Jure vamos a escuchar algo más de Jure Lavalle en este 2022 ya se está cocinando ahí una nueva canción que de hecho tuve la oportunidad de presentar aquí que es pues es inédita porque va a salir pronto se llama la chica extraterrestre que es un poco la crítica como a veces si bien el amor a veces la mayoría de las veces entra por los ojos también hay que tener cuidado porque hay otras cosas más importantes y luego la belleza es efímera y si bien nos conmueve y nos gusta tanto de repente esa persona o la idealización se cae o hasta se puede volver un peligro dependiendo de quien te enamores o lo que buscamos porque a veces buscamos inconscientemente hasta esas personas que sabemos que nos van a generar el conflicto y siempre aunque ya sabemos seguimos patrones seguimos esos patrones con mi doctor he trabajado esto no seguir los patrones y con esto de la chica extraterrestre por eso yo ya voy a renunciar para no seguir a mis patrones bueno ya nos lo adelantó un poquito Jure estén al pendiente porque esta semana vamos a estar subiendo la chica extraterrestre así como dos o tres canciones que se aventó aquí en el estudio espero que nos puedan acompañar no olviden de compartir los jams del buen Jure nada más para cerrar la pregunta obligada la vez pasada Lloyd nos comentó un poquito de estudiar para las nuevas generaciones tú que consejo le darías a las nuevas generaciones o que consejo le das a tus alumnos que quieren de pronto dedicarse a la música yo les doy sobre todo el consejo de que no se no se angustien y tampoco se vayan solo por una por una sola idea porque el el sistema te dice que debes de especializarte si estudiaste ingeniería pues eres un ingeniero cual de todos los que hay pues por ejemplo en ingeniero civil y luego hacer quizá maestrías posgrados y apuntalarte como solo para eso porque eso es muy una idea muy limitante cuando en realidad las personas como seres humanos que somos tenemos tantas facetas no somos multifacéticos podemos hacer varias varias cosas y no quedarnos con esa idea de que solo nos debemos de encasillar y especializar en una sola cosa tenemos que ser multitask meterle todo un poco y en realidad es que siempre lo estamos haciendo desde que nos levantamos y tenemos que prepararnos la comida y tomar el transporte y resolver cosas para la vida diaria y eso lo podemos llevar también hacia nuestros gustos hacia el estudio en general del arte entonces les daría ese consejo como tener la mente abierta a esa idea de que podemos hacer varias cosas y también no dejarse llevar tampoco tan fácil por la la enajenación que generan pues los en general las drogas pero también actualmente los dispositivos móviles que luego eso es un poco triste si me duele un poco ahí cuando veo sobre todo en la escuela que la mayoría pues ya nada más está en el celular y si no están en el celular pues les da como la crisis de ansiedad del síndrome de abstinencia como si hubieran dejado la piedra eso no pasa eso no pasa y pues sí es difícil yo lo sé pero sí hay que tener cuidado con eso porque como que eso va robando también un poco la esencia de las personas sobre todo en las nuevas generaciones claro digo no quisiera echar sal en la herida y tal vez no es el momento más adecuado para hacer esta pregunta por lo que acabas de comentar pero nos podrías compartir tus redes sociales para que la gente que está pegada en sus celulares puedan seguirte puedan conocer más de ti escuchar tu música compranos tus redes sociales para apoyarla y se están van a estar dejando tus redes apoyando la causa artística ¿cómo te buscamos? en instagram estoy como bueno es arroba jurelavalle jurelavalle y en face igual facebook como jure espacio lavalle y en spotify igual como jure lavalle en mi acta de nacimiento como jure lavalle ok 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 no pero en todas partes estoy como jure lavalle yo creo que hasta en mi epitafio así voy a estar como jure lavalle como jure lavalle el jure 2 tal vez no fue el jure 1 pero el jure que más duró el jure la va a llevar la parca dicen que la puedo es de quien lo trabaja ¿no? sí entonces así así estaré ahí también va que va para para estarte buscando y pues no me queda más que agradecerte nuevamente que estés aquí con nosotros no muchas gracias a ustedes mi buen nuevo a todo el equipo de abismo también muchas gracias sabes que sí el buen niño que siempre anda aquí detrás de la cámara metiéndole de aquí para allá pues esperemos que estés aquí nuevamente que nos sigas compartiendo tu música van a estar escuchando tu material y pues no se olviden de suscribirse a nuestro canal por favor recuerden suscribirse a nuestro canal para que nosotros podamos seguir trabajando necesitamos suscriptores necesitamos que nos sigan acompañando si es que les gustan estas entrevistas déjenle un comentario a buen jure un saludo y pues nos vemos en la próxima entrevista saludos esto fue la entrevista con jure lavalle esperen esperen no se vayan creían que esto había terminado si llegaron hasta esta parte del video y de la entrevista pues lo prometido es deuda a mi hermanito jure nos dijo que nos iba a leer un poquito de su poesía así es que los dejo con hermanito jure que nos vas a leer amigo les voy a leer un poema que se llama los días está muy cortito espero sea de su agrado más no de su agravio ok ok ahí va dice así nací de un temblor de colibríes con la mente descalza y la boca llena de silencio los días siguientes como de arena ardiente como de polvo enyesado al viento fermentaron lluvia de mis recuerdos se cosieron al hombro de la aurora impetraron el calor de los árboles y jugaron con las piedras con los alacranes del olvido jugaron a ser cartas no leídas que morían acuchilladas por la indiferencia de la amada no necesitaron constelaciones para tejer en esta boca sílabas de hiel y zarzas porque estos días fueron buques enamorados de la silente dársena y del minuto ahogado que crió una vez la playa su carne fue el eburneo hueso de los novilunios y las atmósferas marinas sus ojos la crispada estela de las olas que tatuaron la inmensa tierra su voz una cruz del ártico que congeló las trópicas orillas y yo nací buscando jazmines en la mecha de estos días tristes con los pies pidiéndole a la tierra pedazos de mujer en el camino mas estas terribles horas como de sombra hiriente como de susurro plegado al suelo provocan un hombre en mis labios muertos un hombre helado que otra vez pronuncio en vano ahí terminó ok nos puedes recordar como se llama tu libro donde lo podemos encontrar ah el libro se llama amorfismos para una lámpara ok me pueden mandar algún mensaje ya sea por face o por instagram y yo mismo me doy a la tarea de que les llegue el libro confirme todo confirme dedicatoria y todo muy bien muy bien muchas gracias gracias por concluir esta entrevista hermanito estuvo muy bien